Bueno, yo ahora comparto un poco mi pantalla. Vamos a intentar hacer por lo menos dos de ejemplo, como para que tengan una referencia. Sí, pero bueno. Bueno, veo que son un montón. Por ejemplo, acá en el primero dice realizar un programa que muestre la palabra curso Python ocho veces. Bien, esto, agregamos un bloque de código. Bien, como aquí no hay rangos, digamos, para decirle cuánto va a iterar, ¿sí? Aquí es mediante condiciones, digamos. Si bien en el ciclo FOR también hay condiciones y cosas que se pueden hacer con el ciclo FOR, muy probablemente se puedan hacer con el ciclo WILE, ¿sí? Se pueden en realidad, ¿sí? De una manera un poquito más rebuscada. No sé si es rebuscada, pero se puede hacer, ¿sí? Con un ciclo WILE. Bueno. Bien, acá lo que haría falta es definir una variable, ¿no? Una variable, yo la voy a llamar y llámenla como ustedes quieran, que es la que voy a utilizar para controlar, ¿sí? Esta la voy a inicializar en cero. Y lo que voy a hacer ahora es el ciclo, ¿sí? Que era la palabra reservada WILE. Tiene que haber una condición para que finalice el ciclo. ¿Y cuál sería la condición en este caso? Sí, es... ¿Me dará igual que 8? Menor que 8, ¿sí? Sí. ¿Y cuál es la instrucción que se repite? El hecho de mostrar el cartel este, ¿no? Print. Es el print, ¿sí? Esa es la instrucción que se va a repetir, ¿sí? Curso Python. Bueno, eso nada más había que hacer acá. Le doy un play y debería imprimir 8 veces. Bueno, está demorando, pues recién se está conectando. Uy. ¿Qué pasó? No empezó a sumar la variable hasta que, para que llegue a 8. Claro. Y se mantiene en cero. Bien. ¿Y qué pasa con el ciclo? No termina nunca. Infinito. Se hace un ciclo infinito. ¿Qué les había dicho yo ese día? Y siempre hay que actualizar las variables que aparezcan acá. ¿Sí? Se tiene que sumar después del print, ¿puede ser? Más 1. ¿Y? Sí. Ahí vamos a hacer y... Creo que puedo hacer esto. 1. Bueno, ya ahí cometí un error yo, ¿no? Bien. Pasa eso. 2, 4, 6, 8. 8 veces, ¿sí? Bueno, ahí está. Recuerden que las variables que aparezcan acá se actualicen acá. Sí. Muy probablemente se tienen que actualizar acá. Pues si no pasa lo que me pasó a mí recién, que hice un ciclo infinito. Bueno, vamos al segundo. Dice realizar un programa que permite ingresar números enteros. Mostró la suma de números pares. Y la cantidad de números impares. Bueno, me parece al otro, ¿no? El otro TP. Bueno. Acá podríamos quizás ponerle al usuario un cartelito. Y cada que quiere ingresar un número, ¿sí? Le decimos, digamos, desea seguir ingresando, que él ingrese una respuesta y ver, ¿no? Qué está respondiendo. Así que, bueno, acá lo que vamos a hacer es responder. Tener la palabra RTA. Va. La variable RTA, que es la que va a guardar la respuesta. Y podríamos hacer... Yo estaba en RTA 1, ¿sí? Voy a decir que es... Voy a poner un valor booleano, ¿por qué no? True, ¿sí? Después voy a definir la variable contador. Igual a cero. Suma igual a cero. Perdón, chicos. Ya vengo dos minutos. Abro la puerta. Y ven. Vayan pensando. ¿Vayan pensando? No, 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 no Ahí volví. Bien, sumar los números pares y la cantidad y contarlos sin pares. Bueno, podríamos poner. Bueno, vamos a suponer que quiere ingresar por lo menos un número, ¿no? Mientras RTA sea igual a true, ¿sí? Vamos a poner, vamos a decir, número igual a input true. Ingresar, ingresar, valor. Bien, ingresar, valor. Luego, deberíamos preguntar, ¿no? Si el número es par. Sí, profesor. Bien, eso se hace así, ¿no? Número, resto de la división con dos igual a cero. Si es cero, esa división, lo que voy a hacer es suma, igual a suma, más el número. Sí, si no, else va a ser contador, más uno, ¿sí? Y, bueno, ya pidió el primero. Bueno, no el primero, en realidad. Bueno, en este caso, sí, sí, vamos haciendo como que estamos iterando. Luego, ¿qué debería hacer yo? Es preguntarle al usuario si quiere seguir ingresando números, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer un print. Le voy a preguntar. O con el input, nomás. Con el input. RTA, igual a. Bueno, acá hay un problema, ¿no? Con el booleano. ¿Sí? Yo voy a guardar el texto. ¿Sí? A ver, le voy a mostrar. O no sé si se lo mostré en su momento, pero ahora vamos a ver. ¿Sí? Ahora se los muestro. Yo voy a hacer un boole. Voy a hacer esto. Esto es un error. Si no, no, no se puede hacer esto. O no funciona como debería, digamos. Como parece. Input. Desea seguir. Ahí. Seguir. Ingresando valores. Sí. Y acá le voy a poner. Y acá le voy a poner. True. Para sí. O le digo que tipee sí. Sí. O no. ¿Sí? Podríamos decirle tipee uno, tipee cualquier cosa. ¿Sí? Ah, no. Pero le iba a mostrar el error. Perdón. Voy a poner que ponga true para sí o false para no. Sí. Eso. Y bueno. ¿Qué es lo que debería hacer? Ya nada. Porque acá directamente, en teoría, estoy haciendo la conversión, ¿no? El ingreso finaliza cuando el usuario lo requiera. Bueno. Ahí está. Y acá abajo, al final. Sí. Al final de todo. Debería mostrar print. La suma. De los pares. Es. Suma. La cantidad de impares es acá. Contador. Bien. Creo que no me falta nada. Bien. Le doy un play. Sí. Aquí, lo que voy a hacer es ingresar un valor. Voy a ingresar el 20. Dice, desea seguir ingresando valores. True para sí. False para no. Entonces, yo voy a poner un true. Ingrese valor. Voy a ingresar el. El 3. Y acá supongamos que quiero salir. Y me sigue. Solicitando si puso un false. ¿Sí? ¿Qué hacía en teoría? Digamos. ¿Qué intuyen ustedes que hacía esto? Por ejemplo, este bull. Daba si el valor que se ingresó es verdadero falso. Debería pasar, ¿o no? Sí, pero. Debería convertirlo en una estrella bull. Pero a base de una condición, ¿o no, profesor? Eh, acá. ¿Cómo a base de una condición? Disculpe. Claro, si lo que está dentro del bull. Eh, ¿me daría falso o verdadero? No. Porque es lo que se me ocurre. O sea, lo que nosotros intuimos. De acuerdo a cómo venimos usando estas funcioncitas que tienen el tipo de dato. Es que si yo recibo un valor, ¿sí? Que yo supongo que va a ser un booleano, un entero. Lo va a pasar, ¿no? A ese tipo de dato, al string. ¿Sí? Pero acá este no funciona así, ¿sí? Porque yo puse un false. Aquí cuando entró, cuando volvió a chequear el valor de la variable. Eh, como que lo tiene en true, ¿sí? Pero yo ingresé un false. Y lo ingresé en el formato correcto, ¿sí? Ajá. Bueno. Acá vamos a ver. Yo tendría que poner un print de la RTA. Cuando. Cuando hago la conversión en teoría, ¿sí? Y acá. Por ejemplo, voy a ingresar el cico. Y voy a poner false, ¿sí? Uy. Y ven que lo pasa true, siendo que el string este que ingresa es un false, ¿sí? Es un false el string, el string. Pero lo lee como un true. Entonces esta función no nos sirve para pasar. ¿Sí? Lo que podríamos hacer acá, es decir, sí. Eh, ya no hacer, no usar esta función boole, ¿sí? Si no, eh, hacer RTA, igual, igual, a true. True. ¿Qué voy a hacer? RTA, igual, a true. Si no. Suponiendo que el usuario es bueno y no, me va a ingresar algo incorrecto. RTA, igual, a false. Si no, ustedes creo que ya podrían, digamos, eh. Eh, aplicar otra cosa para poder salir de esto, digamos, ¿sí? De que me ingrese un string que no, no entre acá, diga. Evitar eso. Podríamos poner otro guay. Eh, o podrían hacer, usar la función lower, ¿no? Podrían hacer RTA, igual, a, o acá nomás, ¿sí? RTA.lower, ¿sí? Si es true, no importa cómo venga la respuesta. Pero bueno, en realidad ni siquiera se salvan, ¿no? Porque podría el usuario ingresar cualquier otra palabra acá. Y, bueno, por eso les digo, supongamos que el usuario es bueno y que ingresa tal cual como nosotros le decimos. Con un ELIF, Rafael. Eh, también podría ser, eh, capaz que... Entonces ponemos un IF, sí, sí, el IF y el ELIF, poniendo el valor de la, de RTA como true voice, y en el ELSE, que si no es ninguno de esos dos, que vuelva a repetir la, la, el input. También agregar otro ciclo, ¿sí? Hasta que el usuario ingrese una respuesta correcta, ¿sí? Sí. También puede ser. Eh, bien. Bueno, yo no lo voy a complejizar tanto. Como les dije, voy a suponer que el usuario me va a ingresar algo que no es, que es válido, digamos. A ver. Ahí está. Ahora creo que esto debería andar, ¿no? 50. A ver si pongo un false. Uy. Ahí está, ¿sí? Ahí transforma bien el valor. Pero bueno, hagamos bien el algoritmo, digamos. Probémoslo bien. Poner 50. Vamos a poner true. Vamos a poner el 30. Vamos a poner true. Guarda con el espacio en blanco, que muy probablemente, va, no, muy probablemente, lo va a tomar el 7. Bueno, ahí ingresé algo incorrecto, ¿no? Tener que ingresar true o false. Bueno, y pares. Solo había uno, ¿sí? Que es este unito que puse acá. Y los pares, los sumos, ¿sí? El 30 y el 50. ¿Sí? ¿Se entendió el uso del while? Acá yo no sé cuántas veces voy a iterar, ¿sí? Suma par, while, sí. Par, cantidad, seguir, print. Está bien, Lucas. Creo que está bien, sí. Bueno. Bueno, esto funciona, como le digo, así a... Suponiendo que el usuario ingresa bien las cosas, ¿no? Hasta ahí, chicos, quiero saber si se entendió cómo se usa el while. Acá yo podría usar un for. ¿Adentro del while, profe? No, en lugar del while, usar un for. Así tal cual, ¿no? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el for tiene un ciclo definido, por así decirlo. Como que ahí sé cuántas veces voy a iterar de cierta manera, ¿no? Aquí depende del usuario lo que me ingrese de acuerdo a una condición. Acá puede ser 100, 200, una, ¿sí? Aquí, en este caso, por lo menos una va a iterar, ¿sí? Porque yo lo estoy asegurando acá, ¿no? Con ese RTA igual a true. Cuando yo lo inicializo al RTA igual a true, ahí yo aseguro que esto se va a ejecutar por lo menos una vez. ¿Sí? Bueno, entonces, si esto se entendió, vamos dividiendo en salitas y van resolviendo ustedes. ¿Sí? Quiero ver cómo arman las condiciones y todo eso. Vean que hay otras estructuras acá adentro, ¿no? Hay un if acá adentro en el while, ¿sí? Dos, de hecho, acá. Podría haber un ciclo for, y sí, depende del ejercicio. Pero también podría estar esa estructura acá adentro. Un while dentro de otro while también, ¿sí? Hay anidamiento de estructuras. Bueno, yo los divido y voy viendo cómo resuelto. Ahí está. Vayan aceptando las invitaciones. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Leonardo, Diana, Emanuel, ¿acepten las invitaciones, chicos? Bueno. Empezamos por el promedio. Cinco, diez. ¿No te fijaste si era un ejercicio muy complicado? No, acá estoy viendo, el único que ya me está haciendo ruido acá es, es de que hice realizar un programa que permita ingresar letras. Y por cada una, con todas las ocurrencias de las letras del abecedario. Ahí tendrían que definir como 27, 27 variables. O bueno, claro, para contar. Sí, o una función de string como para no hacer eso la única. Claro. La contains, creo, o esa. Pues, pero un contador para cada una igual. Sí, 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 bueno, eso es para todas, sí. Esa, está medio, bueno, que cuenten vocales de última. Ya le voy a decir que cuenten vocales. Me parece una, mucho, digamos, la abecedad. Realizar un programa que ingrese repetidamente el código de un producto, la descripción y el precio. Bueno, eso determina la cantidad de precios mayores. Bueno, realizar un programa que permite ingresar números y determinar si números para o no. Ingrese los datos finales. Bueno, cuando entre ese número. Bueno, permite ingresar una frase y la cantidad de veces que desea mostrar la frase. Realizar un programa que permite ingresar repetidamente números, determina cuántos números de dos cifras ingresaron. Bueno, la cantidad de números de tres y la cantidad de números de cuatro. Bueno, hay cuatro if nomás. O el if, cualquiera. Sí, sí. Consideren que la división entera de dos números enteros positivos a veces puede expresar como resta sucesiva. Bueno, esta me gusta eso. Siempre que sea mayor, igual que B. Bueno, ese capaz que, bueno, no, no es complicado. Está diciendo que divida restando, digamos. Sí, había una multiplicación y suman el de FOR, así que esto es parecido. Claro. Yo acá busqué algunos para la próxima. Parecían que estaban churitos, che. Sí, yo antes de que empiece la clase le mandé uno para FOR, que es más o menos largo, pero después voy a hacer otro, digamos. Ahí se lo paso en el chat si quieres leerlo ahora. Dale, a ver qué es. Capaz que, si no lo abordaron, podemos abordarlo con esto en la próxima clase. Sí, pero muy largo. ¿Ah, sí? ¿Largo? La probabilidad de lluvia, muy bienzante. En general, según la zona, es de bien la probabilidad de que llueva. Además, según la estación del año, primavera, verano, toño, la fórmula para calcular la probabilidad de lluvia es la zona. Voy a la estación, dada una zona a calcular la probabilidad de lluvia, para una semana completa. Una semana completa para cada estación del año y mostrar si llovió ese día. ¿No está buena? Mostrar una tabla con los resultados. Me gusta. Claro, eso es todo sin lista, así que puede hacer con cicloanidad. Bien, bien. Y abajo tiene un ejemplo de cómo se usa el random para calcular un número y con la probabilidad. Sí, eso es justo el módulo siguiente. Bueno, esto lo voy a guardar acá. Y bueno. Está bonito, me gusta, porque encima hay cicloanidad, digamos. Sí, también lo de las tablas, esos que estaban en el adicional de las alineaciones, también está ahí. Tiene que armar una tabla con eso. Bien. Este capaz que lo podemos hacer en clase. Yo obviamente lo voy a resolver antes. Y después lo vamos a hacer acá. Me gusta, me gusta, porque el enunciado está bueno, digamos. O sea, no es número, sino que la probabilidad de la lluvia. A mí este ejercicio sí me gusta mucho. Claro, sí. Dice, considera la potencia entre los dos números enteros, ahí ve, puede expresarse como producto. Bueno, le tienen facturía. Bueno, no, son todo fáciles, digamos. No hay complicados. Sí. ¿Había uno que es de número bomba que no lo puedo encontrar? ¿Tipo recursivo o algo así? Ah, era recursivo, ¿no? No hay recursión todavía. Bueno, pero capaz que se puede hacer iterativo. Ya lo voy a mirar. Ahí debe estar, entonces. Actual. Sí, después había otra cosa de los ifs, no sé si. Sabí que se podía lanzar un tipo de ifs en la asignación. ¿Te lo muestro? Ah, sí. Entonces, el usuario hace un input en un string que es refusuario. ¿Ref usuario? Ese es el que recibe el input, el refusuario. Y ref, ref es la variable booleana que tiene el while. O sea, yo esto pongo así en Python y anda, decís vos. Claro, tenés que ponerle un valor a jespusuario. Lo que ingrese le pueden poner s o sí o cualquier cosa. Y ahí va a guardar true si es s y de lo contrario va a guardar falso. Como para cortar esos ifs que son para una sola asignación. O sea, esto va, esto como me lo mandaste. Sí, mira, te manda el completo. ¿Ref usuario? Ahí está el completo. No, nunca he visto. Sí, es de Python esto. Sí, sí. Ahí veo. Siempre sirve que haya más de una cabeza en un lugar porque hay más cosas. Bueno, si esto es true, desea continuar. Respuesta usuario true if. Hay otra forma de... Es como escribirlo al revés. Se va a guardar true si hay respuesta s y si no va a guardar falso. Y ahí va a volver guay, fijándose cuánto vale la booleana. Ah, está bueno. Me gusta. No, no, nunca había visto esta forma de escribir el... Ah, claro. Sí, con todos los tipos de datos funciona, digamos. O sea, en este caso es un booleano, pero si no puede ser un entero, una cadena, lo que sea. Pero es para una sola variable, digamos, que cambien un if. Así que sirve para cortar el código. Está bueno, está bueno, me gusta. Está churito, porque es como más normal, ¿no? Digamos, es como... Tipo lenguaje natural. Como lo hablamos nosotros, ¿no? Como lenguaje natural, así es. Me gusta, me gusta más. Hay dos nuevos que entraron, o tres. A ver, vamos a asignarlos a cualquier salita. Le asignan a la 4 a 1. Y sí. ¿Cómo les va? Yo siempre voy a entrar, tenía que... Como me da un turno médico para mi papá. Bien. Ahí le asigné a una salita. Así que vayan entrando. ¿Los demás chicos han aceptado? ¿Qué ha pasado? Franco, Alejandro, Mayra, Walter, que no aceptan las invitaciones. Bueno, ellos tres quedaron acá. Sí, un poquito más. Bueno. Me dieron siete, ¿no? ¿Cómo dividimos? ¿Cómo, perdón? Sí, como siempre, digamos, vos en las primeras. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los pares? Siete son los pares. Bien, si querés. A ver, ¿son siete? Poquitas salas. Bueno, van a dar del uno al tres, yo voy del cuatro al siete. Igual siempre me doy una vueltita. Ahí voy entrando. Gracias, Santi. ¿Quieres seguir regresando? ¿Notas serían? No, alumna. Gracias, así nomás. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, Santiago. Hola. 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 ¿Tienen alguna consulta? Sí, queríamos saber si íbamos bien haciendo el ejercicio. Bueno, acá estamos manejando una cadena para el ciclo y solo para sí va a seguir ciclando y después hay que ver cuánto valen las dos variables y calcular el promedio. Sí, bueno, es una división, ¿no? Sí, hasta ahí va bien. ¿Puedes calcular el ciclo? Sí, puede calcular. Claro, sí. Una vez que termina el ciclo sabe cuántas notas cargó, digamos. ¿Tiene negativo? ¿Dónde se pone el promedio? Abajo, 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 a la altura del while. A la altura del while, dice. Ahí, significa que ya salió del ciclo. Promedio igual a promedio dividido notas, contador. Suma, no es suma dividido nota. Ah, perdón, suma dividido nota. Sí, sí. Suma dividido nota. Y ahora sé los prints. Sí, es que el tema lo que pide es un promedio. O sea, los nombres y apellidos como es algo de más que no lo vamos a hacer para nada. Que es un solo valor que hay que mostrar. ¿Entonces nombre y apellido no iría? Para cumplir con el ejercicio lo puede dejar ahí, pero luego no se usa para nada eso. Cuando termina el ciclo. Si no lo puede comentar esas dos líneas, como para acelerar la prueba del programa, porque no son usados. Ahí. Ahí. Ahora hacemos el print. Sí. Ya tienen el cálculo que necesitaba. El promedio tienen que mostrar acá. Sí. Después del promedio. Yo poné coma promedio. No, afuera del... No, afuera del... De la comilla. Fuera de la comilla. Pero dentro de paréntesis. Coma. Promedio. Promedio. Un espacio para que no se haga pegada. No, el espacio después de los dos puntitos. Eso lo podrían armar con el fstring para darle formato de dos decimales nomás al promedio. Como vas a una visión, capaz que quedan muestras muchos decimales. Así que conviene usar el fstring. O usar un round promedio dos también. Bueno, antes de promedio, poné round. Ahí un fstring. O fstring, no sé. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí dejen el chat con la fstring que va en el print. Mostramos promedio y luego el valor de la variable promedio con dos decimales. Las comillas engloban a todo, digamos, porque... Sí. Falta el punto antes del dos. Punta. Sí. Ahí le dicen que son dos decimales de la parte decimal. Listo. Ahí ya estaría el ejercicio. Pruébenlo. No ejecuta. Ingresa nota. La respuesta. Seis. Siete. Pruébenlo. Sí. La respuesta. Sí. 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 Termina la lengua. Promedio es 2,2. Está mal ese chico. Ah, no, está mal. Es suma sobre contadores. El promedio. Sí, la 2z. ¿Acá? Sí, es suma sobre contadores. Ahí lo que hizo, dividir por la última nota que ingresó. ¿Y sobre cómo lo ponemos? ¿Cómo lo pongo? Como has puesto recién la barrita. Ahí está. Contador. Ahora volví a probar. 6,67. 6,67. 6,67. ¿Sí? ¿Se está viendo a 20? ¿Redondeó el número? Claro, sí. El formato redondeó para arriba. Sí. Le comparto por el chat el ejercicio. Dale. Ahí está, chico. Bueno. Bueno. Ahora vamos al 4. Realice un programa que permite ingresar 6 números. Contar la cantidad de números negativos y 0. Y acumular los números positivos. Ajá. Es un poquito parecido al primero. Vamos a tener un estrés. Uy. Igual. Igual. ¿Eso lo hacemos con Wild también? Porque nos dan la cantidad de números. Tengo que poner que sea menor que 6 después en el web. Claro. No hace falta el RTA. No hace falta. O ponerle una variable. No sé qué nombre le querés poner. Bueno, n. Igual a 0 se ponía. Igual a 0. Y después viene. Y falta definir la de contador y de suma. Acá, contador. Sí. Cont igual a 0 y suma igual a 0. Igual a 0. Sum igual a 0. Ahora después viene el Wild. Espacio. N. Tiene que ser menor que 6. Sí. Dos puntos. Y abajo tenías que actualizar la n. Que es n igual a n más 1. N igual a n más 1. Sí. Ahora ingresa una variable para ingresar números. Ponerle num o como quieras decir. Acá arriba. Dentro del UI. Dentro del UI. Dentro del UI. Sí. Num. Igual. Igual, sí. Igual. Flot. Sí. Sí, flow. Ok, paréntesis, input. Entre paréntesis, ingresar número. Dos puntos y espacio. Cantiga de números negativo. Y se. Bueno, ahora. If. A la altura de. Wild, ¿no? Sí, del wild. No, a la altura del num. Del num. If. En. Espacio num. Menor o igual que cero. Dos puntos. Enter. Cont. Igual a cont más 1. Ahora. Else. A la altura de if. Dos puntos. Y ahí hacer la suma. Suma. Sum. Es igual a sum. Más. Uno. Y ahora. Después de eso. Poner los prints. Que tienen que estar a la altura del UI. Sum. Es acumulador, ¿no? No contador. Ah, no. Cierto. Sum. Sum. Más. El num. ¿Cómo? Sum. Más. Más. Ahí. Sí. Ahora sí los. Los prints. Print. Poner entre comillas. La cantidad de números negativos. Y cero. Es. Y un espaciosito. Y después de las comillas. Coma. Y la variable. Cont. Cont. Y ahora el auto print. Que venía a ser. La suma de números positivos. Es. Y la variable. Sum. Y ahora probado. A ver si sale. Bien. Tiene que ser seis números. A ver si se ingresó. Ponía unos cuantos negativos, ¿no? Sí. Un cero también pueden. Y cero. Y un menos. Menos cinco. A ver. Acá entiendo que negativo. Y cero es tres. Sí. Y la suma de positivo es dieciséis. Nueve más seis. Quince. Uno dieciséis. Sí. Está bien. Sí. Está bien. Ahí se los paso por el chat, chicos. Bueno. El cinco está un poco largo. No se pueden leerlo. Y vemos si lo entienden. Y si no les aclaro lo que piden. Ahí al principio dice. La ocurrencia de letras. La vez en mayúsculas. Pero abajo nos pide contar la cantidad de vocales. Pide tres cosas, creo que piden. Nos pide contar las letras, mayúsculas y minúsculas. Y los dígitos. Pero abajo nos pide mostrar las vocales. ¿Cuáles fueron vocales, mayúsculas y minúsculas? Claro. Al finalizar dice toda esa cosa. Contar cuántas letras ingresaron. Contar cuántas vocales estaban en mayúsculas y minúsculas. O sea, no importa en qué esté la vocal. Y contar cuántas C se ingresaron. Acá Z es como decir que no quiero seguir repitiendo el while. Y mientras está en el ciclo puede ingresar cualquier cosa que dice letras y dígitos también. Entonces puede ingresar. Pero contamos solamente las vocales, mayúsculas y minúsculas. Primero, todos los que son letras. O sea, todo lo que no sea número, no sea un dígito. Y lo contas para la primera parte que dice total de letras ingresadas. Después otro contador son vocales. Y el último contador es para la letra C. Entonces tenés una, dos, tres contadores. Y después... Sí, porque al principio dice una cosa. Pero después ahí dice al final lo que te pide. O también lo que pueden hacer, el total de la letra ingresada lo pueden dividir en letras minúsculas y letras minúsculas. Y luego el otro contador es contador de vocales y el último es contador de C. Cuatro contadores tendrían ahí. Les puedo hacer como un cepto código compartiendo pantalla y les paso explicando. Y luego ustedes lo hacen en el código y después vuelvo a ver cómo les fue. Bueno. Bueno. Ya lo comparto. Acá, bueno, lo primero que les decía, que cuenten letras mayúsculas o minúsculas, sin importar la que sea una letra consonante o vocal. Entonces necesitan un contador de consonantes. Y un contador. Y un contador que es muy largo. Vocales, ese es otro. Y el de las otras dice letras mayúsculas y letras minúsculas. Ese es otro, los otros contadores. Y el último es letras C ingresar. Bien, entonces esas son las cosas que nos piden saber cuánto. Hay falta contador general, digamos, que cuenta todo, que no sea número. Y el de las consonantes. Ah, no, es el consonante no pedía. Claro, pero abajo dice vocales en mayúsculas y vocales en minúsculas. Claro, por eso. Acá nos dice las letras mayúsculas y abajo nos dicen vocales en mayúsculas y vocales en minúsculas. No sé cómo que hay que tener otras dos más para las vocales, tanto mayúsculas como minúsculas. ¿O no? Sí, ahí no sé cómo está escrito. Se puede interpretar como que es vocal, sea mayúsculas o minúsculas, pero pongámoslo. Min y maj. Y ahí están las vocales separadas. Y luego esto en mayúsculas o minúsculas es para cualquier letra del abecedario. Este es solo para letra C y este es para todas las letras. Entonces, ahora ya tenemos todos los contadores y necesitamos inicializar la letra ingresada. Letra igual a, le pongamos A como ejemplo, pero esta no la vamos a contar porque es solo para que entre el ciclo. Entonces hacemos OKU mientras letra sea distinto de Z. Entonces acá lo que tenemos que hacer es pedir una letra, pedir un carácter al usuario. Y acá va a ser AZ, AZ y 0, 9. Acá ustedes pueden, bueno, van a tener que suponer que el usuario ingresa de un solo carácter porque no hay un tipo de variable carácter. Si ustedes quieren chequear que esté correcto, hay que agregar otro while acá, digamos. Para chequeo extra, usar la función len. Esto len de letra les devuelve cuántos caracteres tiene la variable que ingresó el usuario. Entonces ustedes pueden preguntar, mientras len sea mayor que 1, pedirle que ponga error, ingrese solo un carácter, algo así, digamos. Si ustedes quieren chequearlo, si no, supongan que ingresó bien. Una vez que ingresó 1, tenemos que empezar a sumar, digamos. Si hacemos, si hacemos, si letra es vocal minúscula, sumamos eso. Y así para todos, vocal mayúscula, sumamos el mayúscula. Luego si es, es una mayúscula nomás. Acá el tema es, claro, o sea, esto es un poco complicado porque si lo quieren hacer a mano, es como que hay que comparar el abecedario completo, ¿no? ¿No lo podemos comparar como si A es menor que Z o algo así? Claro, pero no sé. ¿O no toma el número? Creo que tiene un valor que se puede hacer, digamos, eso, pero prueben a hacerlo con lo del upper y lower. Entonces acá, acabo de hacer un paréntesis de lo que tienen que hacer. Entonces, tomo la letra inicial y la copio en otra variable. Vamos a ver. Ese sería el primer paso que tienen que hacer. Realizar una copia. Luego, a esa copia, paso la copia a mayúsculas. Entonces, si teníamos una A minúscula que ingresó y la pasa a mayúscula, queda una A mayúscula. Entonces, comparo la inicial con la copia. Entonces acá, si son iguales, era mayúscula ya. ¿Se entiende más o menos la idea acá? Acá le vamos a hacer un ejemplito. Supongamos que era letra A copia igual a letra. Y luego hacemos copia igual a copia. Y luego hacemos si letra igual a copia. Entonces, la letra ya era mayúscula ya. Porque, digamos, es mayúscula de upper de una mayúscula, vuelve a quedar a mayúscula nomás. Y si no, era una A minúscula. Entonces ahí pueden contar sin importar la cantidad aún. Y para cualquier letra pueden hacer eso. Eso lo usan para el contador mayúscula, minúscula. Y para lo de vocales mayúscula, minúscula también. Porque, o sea, ahí va a tener dos condiciones. Una, si es vocal, el que usamos el OR en el ejercicio, en el práctico anterior. Y luego hay que hacer esta comprobación también después de comprobar que es vocal. Ver si es vocal, minúscula o vocal, mayúscula. Y luego queda el otro. Si letra es C. Entonces, el contador letra C. Eso lo sumamos. Y si la última es si letra no es un dígito, cuento letra. Que es cuento letra C. Y bueno, lo último es mostrar todo. Y ahí estaría terminado. No sé si hay alguna parte que está medio complicada. Bueno, acá sería, o sea, acá termina el fin del mientras. Y luego, bueno, acá, acá piden otra. Esto capaz que no se le, se va a pedir una letra y se va ahí hasta que el usuario ponga una Z. Z mayúscula, minúscula, o acá le podrían poner las dos condiciones porque no le podemos cambiar en qué está porque la necesitamos contar, digamos. Entonces, vamos a tener que preguntar por las dos Z en casa que el usuario ponga. Y bueno, les paso esto al chat, así lo tienen. ¿Alguna parte no se entiende? No sé, alguien que lo haya entendido más, no entiende alguna parte, así lo... No, ¿y es? No. Ahí de la 17 a la 20 es un ejemplo de lo que es el algoritmo de arriba, ¿no? El 1, 2, 3. Eso que está arriba y abajo hay un ejemplo de cómo usarlo, ¿no? Bueno. Si no, lo dejan para después, pero y si tienen alguna duda de este, o sea, sigan con esto y después me hacen alguna consulta de este, si no entendiera alguna parte. Bueno, Santiago. ¿Tiene alguna duda? Ahora, digamos, antes de que me vaya. No, lo hacemos y te preguntamos cualquier cosa. Bien. Es esto. Bueno, voy pasando a otra sala y después vuelvo. Hasta luego. Chao, Santiago. Chao. 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 ¿Cómo van? Están en el 5. Ah, eso es verdad. ¿Qué ha pasado? No, es que ahí dijo también eso de... Pide que cuando vos terminás el programa... Ah, pide que sea una zeta. No, para tener en cuenta también la zeta mayúscula. Ah. O sea que hay que poner O, ¿está bien? Sí. Ah, mira, eso sí. Mira, dice que eso era... Puedes los... Forzar con lower. O sea, zeta punto... No, no será zeta punto lower. Sería respuesta... Artiga. Artiga, si no me equivoco, creo que sería respuesta punto lower o no. Respuesta igual a respuesta punto lower. O no. Ah, eso puede ser. ¿Para que tome cualquiera? No, no, no. Pero respuesta punto lower es para que tome el valor de la zeta, ya sea en minúscula o en mayúscula. Ahí... Primero le tienen que establecer un valor a respuesta, porque ahí no tiene ningún valor. No, es que... Por eso estamos viendo... Porque la respuesta tiene que ser distinta de zeta, o de zeta mayúscula. Claro, o sea, ahí le pueden poner cualquier valor. O sea, el ejercicio lo toma así como que... No va a contar la zeta, no sé, algo así, pero... O sea, pongan un carácter ahí, cualquiera. Una A, porque ustedes usan letra, que es otra. Entre las comillas simples. Entonces, eso va a ser un valor inicial que puede comparar la primera vez que entra al whale. Entonces va a preguntar si la A es distinta de zeta, entonces entra al ciclo. Y lo que decían ustedes, a respuesta... Le ponen respuesta punto lower, o sea, en la línea 8. ¿En la 8? Sí. Algo más punto lower. Sí. Entonces, y los paréntesis... El faltan los dos paréntesis. Los vacíos. Abre y se hace bien. Entonces, ahí lo que ingrese el usuario, como respuesta, lo va a pasar a minúscula, y luego lo va a comparar con la zeta. Minúscula, y ahí ya va. Ya está. Ah, bien. Pero está bien, entonces, programa. Si le falta pedir la... Preguntar si quiere continuar. ¿Qué cosa? Falta pedir la cantidad de letras C, y también la cantidad total de letras ingresadas. No, digo, la respuesta no le vuelven a pedir dentro del whale. O sea, preguntarle si quiere ingresar. Ah, eso también. Ah, es que yo le puse ingreso una letra, hermano. Y después que lo cuente. Y después si ingresa otra letra, como que se termina. No, no. No, porque la condición está con la variable de respuesta, y tiene que chequear si cambió esa variable. Luego, hacer todos los contadores abajo. Vuelvan a pedir. Si desea continuar, presione el zeta. Pongarle algo así. Ah, si desea terminar, presione el zeta. Sería como en la 18 agregar una línea más. Pidiendo. Preguntando al usuario si va a ser. ¿Dentro del whale? ¿O ya acá? Claro, sí dentro del whale, porque necesitan actualizar a la condición. Entonces, hacemos también un string input. Sí, un string input para respuesta. Podríamos poner lo que dice Ortiga, de que la respuesta en vez de ser igual a A, que sería el valor inicial, poner respuesta igual a letra, que es la variable que nosotros estamos por ingresar, o no? Sí, también. Respuesta igual a letra directamente. ¿Qué es la letra que vamos a ingresar nosotros? Claro, o sea, si van a dejar esa variable respuesta, hay que hacer una cosa aparte sin usarla de letra. Ok. Porque, digamos, quieren hacer eso, es como que hay que sacar la variable respuesta y hacer todo con letra, y como se lo complica un poco más. Entonces, ahí lo hacen independiente de lo que ingresa. ¿O algo así? ¿Así? ¿Para terminar? Sí. En respuesta, para que lo guarde acá, y ahí lo tomen como zeta, ¿no? Sí. ¿Y pare? Sí, ahí se debería de tener, y va a mostrar los contadores. Bien, te falta un print más. La cantidad de C. No, después la cantidad de letras en total. Letras ingresadas. Ahí hay otro chequeo que les falta a ustedes, que dice que también se ingresan dígitos. Eso, porque dice que ingresaba el número, letra, no dígitos. Sí, porque ahí dice contar recurrencia de letra de usuario. También contar las letras minúsculas y dígitos, dice. Pero después abajo dice que muestren otra cosa. O sea, lo que yo entiendo es que también se pueden ingresar números, o sea, del 0 al 9. Y ahí van a tener que contar los que ingresó, que son letras y no números. O sea, tendría que... Preguntar en algún lado si no es un número, pero si no es el dígito, digamos. Pero eso es como... Como... Muy complicado. O sea, yo diría que no les... No omitan la parte del dígito. Por eso no lo tomamos, porque dice que permiten en esa letra. Y después decía dígito y digo, capaz que se equivocaron. Claro, sí no es consistente lo que dice la primera parte y la segunda parte de la expresión. Por eso. Me doy a ver si anda. Le falta una cosa en la línea 15. No dice un if. Ah, ¿el de dos puntos? ¿el de dos puntos? Claro, son los dos puntos. Es el letra C o letra C. Es para que tome la C minúscula o C mayúscula. Claro, pero hay que preguntar si pasa eso. Entonces, if, eso, dos puntos, se va... Ah, elf y abajo un if al lado de la condición que pusimos. Claro, sí. Después del else tienen que poner... Le voy a escribir el chat. Ah, la condición va después del else. La condición va acá. ¿Ahí? En la 15, donde están, no hay que agregarle un if antes. No, no, no. Ay, no, no. O sea, dentro del else, ahí tiene que agregar un if. En la misma distancia. Estaba bien lo que estaba, digamos, si tiene que agregar un if. Acá. Claro, sí. Sí, porque son dos comparaciones que van a devolver el true or false. Y ahora eso sí ya, el contador va a estar dentro del if S. Y si ocurre alguna de esas dos cosas, solo ahí va a aumentar el contador del ace. Ahora sí. Eso es lo que falta. Y este va, está bien acá, ¿no? Dentro de este while. El contador total. Sí, las cuenta todas porque, como dijimos, omitimos los dígitos, así que no hay que chequear. Bueno, a ver, probemos, porque cuando probamos, entonces que pongo un, 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 y voy a poner una C. Y luego una O, una A minúscula. Una O, una O. Una O. Y otra C. Cualquier C, tiene que sumar la O, ¿no? Sí. Ahora pone una, una, una B. Hay que mirar que cuando le pregunta eso, terminar ingreses Z, va a ignorar esa letra que pusieron ustedes, ¿no? O sea, la que, la que toma es la que dice ingreses letras. La que dice, para terminar ingreses Z, hay solo un chequeo de preguntarle sí o no. Ah, ya. Entonces la letra A y C nos las contó. Claro, claro. Se pone Z. Z corta el ciclo. Claro, pero ahí se puse A, puse Z. Mayúscula 1, está bien. Minúscula, ay, escribí mal porque en minúscula 0. Pero son las tres. Esas otras tomas, te tomas las otras. La C, la O y la B. Son tres palabras, tres letras que desaste. Una mayúscula y una C. ¿Pero por qué no me toman las minúsculas? No, o sea, eso es lo que le dije recién cuando le piden. Es lo que acabo de decir. Cuando piden de ingreses Z, es solo una variable aparte que guarda un chequeo de sí o no, digamos. No se toma eso en el ciclo porque el contador es con letra, no con las respuestas. Se sube el código, hace los chequeos con la variable letra y los contadores aumentan ahí nomás. En cambio, respuesta, esa variable solo se la usa en la línea 8 para ver si sigue el ciclo. No se la usa para nada más. Claro, si pueden pensarlo como usar una sola variable. Está bien, porque nosotros estábamos preguntando las vocales más las vocales. La única vocal que ingresaron es la O y no hay ninguna más vocales. No, está bien, pero bueno. Claro, sí. Tendría que haberla sumado. No, claro, esas del Z, como le dije hace rato, no las va a contar para nada. Es como cuando vos ponés para terminar, deseas terminar, ingreses sí o no. Eso no entra, digamos. Solo entra lo que cuando te pide, ingresa la letra. Por eso. Claro, estas no las tienen que contar. Esas no las cuentan. Claro, pero estas sí, la A y la C, ¿me las tendrían que contar? No, pero esas dos. No, A, C, Z, no las tiene que contar ninguna. Las que están... Yo la estoy poniendo acá para que la cuente. Pero vos estás guardando la... Fíjese ahí en la variable. La variable respuesta es un chequeo de CO2 que se comprueba en la línea 8. Claro, porque vos dentro de tu WI, vos estás analizando las letras y esas letras que vos estás ingresando se guardan en la respuesta y vos respuestas bueno analizás, por eso no te la tomaría. ¿Qué no? Sí, los if están preguntando solo por la variable letra que la ingresa en la línea 9. Claro. Y yo no estaba en la que guardamos respuesta. En la línea 18 solo guarda en respuesta que es otra variable y en la línea 8 se comprueba el valor de esa variable. Y nada más, digamos, no se usa más esa variable respuesta. Lo que dice Artiga dice, igualamos respuesta a letra para que Ciro cuente lo que agregamos ahí. ¿Sería o no sería posible? Sí, pero en cambio hay esa respuesta igual a letra al final en la 18. O sea, abajo de la 18, en la línea 19, por así decirlo. No, reemplazan todo eso y es como que ya ingresó una letra y se va a actualizar con la misma letra en la otra variable. Después te igual la letra acá. Claro. Entonces, ahí lo que le decía el compañero, digamos, va a contar la zeta, va a hacer el proceso de conteo de todas las variables y después va a ver si esa fue zeta la última que ingresó, entonces va a terminar el ciclo. Ahora voy a ejecutarlo nuevo. Ahora solo le haría una sola pregunta, digamos. O sea, todas las letras que ingrese las tiene que contar. Una C mayúscula, una A, una mayúscula. ¿Qué otra letra, dígame? Bueno. M. ¿Qué más? Igual la mayúscula. Sí, sí. Esta M mayúscula, no me la va a contar. Una C. ¿Otra C? Sí. ¿Y ahí estamos? Sí, venga, si quieres. Una O, 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 una O. Ahí, ahí está la zeta. Mayúsculas. Ingresada una. Minúscula la A y la I. Dos. Cantidad de C. Dos. ¿Y cantidad en total? Siete. Sí, ahí está bien. Está bien. Está bien, tengo que quitar la cuenta que la zeta también la ingresaste. Está bien. La C también la cuenta como... La mayúscula, la minúscula, digamos. Ajá. Bueno. Ya. Ok. Entonces, sigamos. Bien. Un programa. Si tienen alguna duda, me vuelven a llamar. Yo paso a otra sala. Bueno, ¿cómo te llamamos? Hay un botón, no sé en qué parte. No sé si cuando habilitan el chat. A ver. O en el de la sala. No sé. No tengo la perspectiva de ustedes como para ver. O abajo, donde sale participante, chat, compartir, ¿no hay alguna opción? No, sale directamente lo que estamos acá. Y luego, en participantes o en chat, ¿no hay? En participantes. Abajo, pedir ayuda. Abajo, ¿de dónde está? ¿Dónde dice pedir ayuda? Ah. Al lado de compartir pantalla, dice. Ah, sí, sí, sí. Abajo, en pedir ayuda. Dice compartir pantalla, grabar y pedir ayuda. Sí. Entonces aprieta en ese botón, me llega una notificación a mí y yo puedo volver. Ah, bien. Bueno. Gracias. Listo. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Santi. Hola, buenas tardes. Justo estamos resolviendo ese ejercicio. ¿El 6? Sí. Código, descripción y precio. Código, cuantía de precios mayores que mil y código par. Y luego. Justo tomó una llamada el compañero que está compartiendo pantalla. No sé si te escucha. Sí, le faltan los dos puntos ahí al IF. Ah, al IF. Ahí está. Sí. 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 ¿Puedo poner el código 199, por ejemplo, para que deje de correr? Sí, igual ya falló porque dice, ingrese un código de producto, le puse 5.600 y es mayor a 2.000. Debería haber salido. No, porque es una condición OR, entonces si se cumple cualquiera de las dos, va a seguir. Ah, uní, entonces. Claro, a ver, cómo va a ser el expresión. Si la noticia, tenés razón, no va a terminar nunca. O sea, dice, considera que el ingreso finaliza cuando el código es igual a 199 o mayor a 2.000, por eso me he puesto O. Allí va a tener inicializado mal el código, dice un 1 cadena, pero hay que, tiene que ser un 1. Ah, tenés razón. Claro, 1, y este entonces era O. No sé, está bien. ¿Así? No, el ANT, porque si no, digamos, para cualquier cosa, capaz que, si digamos, te ponen un 3.000 y el 3.000 va a ser distinto de 199, así que va a entrar. A ver, 3.000. Ingrese la descripción, bueno, cualquier cosa, el precio, cualquier número. La cantidad de precios mayores a 1.000 y con código PAR son 1. Está bien. Entonces ahí sí finalizó. A ver, corramos otro código de producto, por ejemplo, pongamos uno impar, 23, descripción, cualquier cosa, precio, el precio era condicionante, mayor a 1.000 los contaban, ¿no es cierto? Pongamos 5.000, ingrese un código de producto, 24, cualquier cosa, por ejemplo, 1.000, este no debería contarlo. Y pone un código. Pongamos 5.000, estamos en 99. Y puede poner un precio con decimales también, puede poner. Bueno, mayor de 1.000, 9.8.7.45. La cantidad de precios mayores a 1.000 con código PAR son 0. Ah, este era 23.000 y 5.000, o sea, no entra. El 24 no entra y el 199 no entra. ¿Estaría bien ahí? Sí. El 5, ¿cómo lo hicieron ante las letras? Ah, ese te queríamos mostrar, si habíamos usado bien el lower. Y ingresar letra. Claro, esa letra también esa la tendría que hacer lower, porque puede ser Z mayúscula o minúscula. Claro, en realidad, mientras la condición era que salía con la Z minúscula, salía el programa. Ah, sí, claro, claro. Entonces, por eso la pusimos solo con Z minúscula. Fíjate, acá lo corrió con Z mayúscula, pidió uno más y con la Z minúscula salió. Y las vocales, y las pusimos a minúscula todas, y que cuente las letras en mayúscula. Entonces, ahí cuando ocurrió, fíjate, el total de letras eran 12, que tenés 2, 4, 6, 8, 10, 12. Las vocales, tenés 6, que la E, tenés A, E, van 3, 4, 5 y 6. Y letras C ingresadas, tenías estas dos, las mayúsculas en AM. Si hay lo que le falta, ahí dice, vocales mayúsculas y minúsculas, tienen que separar los contadores ahí. Ah, porque interpretamos que era todo el punto. Claro, si ahí se dice, finaliza la cantidad de vocales y ingresadas mayúsculas y minúsculas. Ah, entonces no es necesario que pongamos el lower, sino que en el if directamente ponemos todas mayúsculas o todas minúsculas, y con sus respectivos contadores. Claro, pueden hacer, combinar eso, digamos, o sea, usar una variable auxiliar que copie la letra cuando es vocal, y luego hacerle un lower, y después comparar si esa copia es igual que la anterior, entonces la letra era minúscula y si no era mayúscula, porque la cambiaste de mayúscula a minúscula. Así no tienen un if con las diez opciones, digamos. ¿Y cómo sería eso? ¿Cuál auxiliar sería? ¿Qué habría que usar? O sea, copiar la letra en otra variable sería. O sea, antes del if. No, dentro del if, porque solo queremos hacer eso para las vocales. Ahí donde está. A ver, entonces, if. Aquí, dentro del if, haría aux igual a letra. Aux igual a letra. Sí, ahí está copiando la original. En realidad, copia la original o ya aquí la transformo. La original, porque esa es una función nomás que está devolviendo un valor, pero no está guardando, actualizando letra. Ah, no, bueno. Está bien, entonces, aux igual a letra. Claro. Y ahí, ¿cómo decía? Ahí yo te decía que esa sí la conviertan a lower, ¿verdad? Entonces, vos tenés una copia. Hacés letra.lower, pones ahí. Letra.lower. Sí, hice una copia de la letra y la guardo en minúscula. Claro. Y ahora hay que compararla, la letra, con el auxiliar. Sería letra igual a aux. Si son iguales. Si es igual. Agrega un contador, los contadores de vocal minúscula y vocal mayúscula. Vocal, este va a ser min, y este va a ser lo mismo de mayúscula. Mayúscula, entonces ahí. Si la letra es igual a la auxiliar, quiere decir que es minúscula, ¿no es cierto? Sí. Entonces va a ir el contador de minúscula, igual, más uno. Ahí la identidad siente falta. En la trece. En cual en. Ah, en este. Sí. Si no, aquí va a ir el contador de mayúscula. Sí. Porque ahí ya sabes que está dentro, que es una vocal. O sea, cualquiera de las cinco, pero ya sabes que es una vocal. Claro. Y ese ya que te queda sobrado. Este contador de vocal. Claro, este no va. Y ahí es. Digamos eso si es vocal. Si no es vocal, que controle la letra. Y aquí habría que agregarle entonces contador de vocales, el total de vocales minúsculas, ingresadas es, y este el contador de minúsculas. Y lo mismo para la mayúscula. Ahí. Sí, ahí está bien. Supongamos W, la E, la I, O, una A, una C, C, una C, una U mayúscula, y a ver la Z. Son tres, seis, nueve, diez letras. Minúsculas, vocales minúsculas, tengo dos. Está bien. Mayúsculas, tengo una, dos, tres. Está bien. Y letra C, mayúsculas, tengo dos. Ahí estaría. Sí, ahí me quedaría. ¿Entendió la parte de la auxiliar? Yo a mí me quedan dudas, en definitiva no es necesario que pongamos lo de lower, simplemente ponemos que sea igual a A. Allí va el, ponemos el lower para no preguntar por las mayúsculas, para que no tenga diez condiciones. En la línea diez. Sí. Así solo preguntas por las minúsculas. Y luego adentro tenés que saber si está en minúsculas o mayúsculas, o sea, vos cuando ya entras al IF, ya sabes que es una vocal. Sí. Y luego en la once, te creas una auxiliar para comparar, para saber, digamos, si es una vocal en minúscula o una vocal en mayúscula. Acá en la doce dice si es igual, significa, digamos, si vos ponés una I minúscula y el lower la hace minúscula, va a seguir siendo minúscula. Entonces, la auxiliar sigue siendo la misma letra. Por eso contamos como minúscula. Y luego vamos paraleles porque ya el IF de la línea diez ya nos filtró que son solo vocales. Así que la única opción que te queda es que sea una vocal mayúscula. Ah, bien. Está bien. ¿Y los ejercicios anteriores no tienen duda? No sé, creo que había dos más. No, no. En ese de los estudiantes, el tres, no sabíamos si lo que necesita calcular el promedio es el promedio de las notas de los estudiantes, ¿no? Sí. O de cada estudiante, digamos. No, es total, el nombre y apellido queda como variable, no sé, sin uso, o sea, no lo usamos. Solo importa la nota. Sí, solo la nota en la salida. Un solo promedio total de todos juntos. O sea, que estaría así bien. A ver, hay que hicieron, si respuesta igual a S, entonces es el IF del doce. Claro, porque el operador decide cuándo seguir ingresando o no. Así es, ¿no? Claro, pero no importa si guarda S, ya va a tener ese valor la variable. Ya está guardado. Claro, pero ¿cómo lo cortás si no le pones? Claro, en la once, cualquier letra que ponga que no sea la S, lo va a cortar el ciclo UL. Ajá. Entonces, pues lo está diciendo, es como decir, si respuesta vale 10, entonces respuesta igual a 10, o sea, es como que no hace nada. Sigue valiendo lo mismo. O sea, siempre que la S sea, la respuesta sea S, se va a volver a repetir. Y si es cualquier otra cosa, un C, o un C minúscula, o una N, o un O, cualquier cosa de esas va a cortar el ciclo. O sea, no hace falta ese IF que está ahí. O sea, este no hace falta. Claro, de la 12 a la 15, todo. Porque RTA ya guarda un carácter que vos esperas que sea una S para que se siga repitiendo. Ah, está bien, porque en realidad el valor a S se lo agregaste acá, en esta línea. Sí. Y a B, S, L, S, no sé. Tampoco haría falta. Claro, se lo bajaba. Si lo saco del ciclo, no haría falta. Ahí, por ejemplo. Pero ahí nos faltaría el IF después de la 11 para decir si ingresa no, ya se corta. No, claro. En realidad, si ingresa un valor, digamos, diferente a S, se corta. Sí. Sí, o sea, en la 11 se actualiza el valor y en la 6 se comprueba el valor de la variable S. Claro, ahí puedo poner una D, por ejemplo, y ya sale. Ah, claro. Sí. O sea, pongas lo que pongas, ya sale. Y es más corto, más limpio el código. Sí, sí, eso nomás. Ahí. Después, bueno, el 2 creo que le hizo la profesora. Y bueno, hasta ahí llegamos. Ahora, buscaría continuar con el 7. Con el 7. Ingresar números y determinar si un número es par o no. El ingreso finaliza cuando se ingresa 999. Determinar números pares y la suma de un pares ingresado. Es más sencillo que el anterior. Parece que el anterior, no puedes copiarme, parece. No te trabajan con eso. Si tienen duda, me vuelven a llamar. Yo voy a hacer. Bueno. ¿Hasta que estamos en la sala, hasta el final de la clase? Sí, creería que sí, no sé, 8, 20, capaz vaya de cierre la profe. Sí, por ahora. Sí, está bueno. Bueno. Gracias. Hola. ¿No sería NUM distinto de 999? Tienes razón. Buenas. 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 ¿Cómo van? Ahí ya llegamos hasta el 7. Este no creo que era el ejercicio 5. Ah, lo de las letras. A ver. Esa letra no puede ver. ¿Por qué he puesto la letra mayor que mayúscula? ¿Por qué he puesto la letra mayor que mayúscula? Ah, ahí está el minúscula común y luego mayúsculas. Ahí tienen códigos repetidos. No sé, podrían ver de acoplar esas dos cosas que tienen en el if y en el if. Es porque el mismo código, nada más que con minúscula y el otro con mayúscula. ¿Se acuerdan de la idea que les di del upper y lower? Ahí tienen una parte, pero después es como que ya no la usan, no sé. Ajá. O sea, lo que podrían hacer. Claro, porque no lo están usando y queda medio repetitivo los bloques de código. Si quieren, lo copian y lo estructuramos de nuevo eso. Bueno, a ver. Me copian el chat y yo lo copio, Nicolás. Queda medio. No me dejo copiarlo todo. A ver, voy a dar parte. Y ahí va la otra. A ver, yo lo copio. No me dejo, no me dejo. ¿Dónde está? Ahí ya se ve. Sí. Sí, bueno, entonces acá lo que hacen ustedes es... Acá les decimos el chequeo, ¿no? De que sea una sola letra. Luego acá hacen que no sea un dígito. Acá está el... Si es dígito, si no es dígito, no la cuento bien. Luego hacen, sumamos una letra porque ya confirmamos que es un solo carácter y no es dígito. Luego la copia hacen que sea una mayúscula. Que sea, o sea, una letra cualquiera, pero que sea mayúscula. Y luego, bueno, aquí ya sería lo de los contadores estos que se estarían repitiendo, digamos. Entonces lo que yo les sugiero es preguntar si es vocal primero. Para hacer sería entonces... Así lo pueden... Ah, ya se me ocurrió, sí. Sí, sí, sí. Ya me estoy dando una idea, sí. El de abajo no sería mejor porque está... Ah, no, está bien, está bien. Y bueno, claro, porque tenés la mayúscula, tenés razón. Pero... Acá vería que tengo una mayúscula de esta noche. Entonces, bueno, acá ya sabes que... Acá voy a poner una letra minúscula. No sabemos si es mayúscula o minúscula todavía. Y el C... Acá van a ser las... Acá vocal. Acá la vocal. Acá va a ser consonante. Entonces, bueno, acá ya la forzamos para que sea lo que sea. Si viene minúscula, se hace mayúscula. Y solo comparamos con las vocales. Y luego acá sería consonante. Y hacemos el... Vocales. ¿Dónde está el consonante? La cuenta únicamente. Claro, o sea... No, ya la cuenta arriba. No, no, no hace nada. Sí, o sea, nos quedaría esto nomás. Que la consonante, que no importa, la hace nomás. Y luego, bueno, ahora lo de las minúsculas sería... Esto de acá. Entonces hacemos... Entonces hacemos... Si letra es mayúscula, contamos las minúsculas. Y a las... Eso faltaría en el ELS. Claro que tiene un contador minúscula, sí. Y otro es cuanto de vocales minúsculas. Claro, tienen dos contadores acá. Eso habría que preguntarlo acá también. Entonces, acá se suman las minúsculas. El signo es... Bueno, ahí están contadas las minúsculas o mayúsculas consonantes. Ah, claro, porque acá se estarían separando, digamos, las minúsculas o mayúsculas. Por la pregunta. Ustedes, o sea, lo habían hecho como minúsculas o mayúsculas general. Habíamos contado las minúsculas, las mayúsculas. Podríamos haber sumado todo. Este... Y un contador general. Después también minúsculas vocales y mayúsculas vocales. Y la C. Ah, claro, sí. Entonces, estas mayúsculas, acá estaríamos contando la... La consonante minúscula y consonante mayúsculas. Y... Luego se podría... ¿Pero podríamos hacer fuera del IFE ese? Claro, o sea, habría que hacerlo acá, acá arriba. Este de acá. Aquí. Ahí, entonces ahí se cuenta la minúscula y mayúsculas. Y luego, bueno, acá es lo de las vocales, que era... Si es esta, es la vocal minúscula. Y si no, acá es la vocal mayúscula. Ahí, bueno, y la consonante solo tenemos a eso. Y ya tenemos todo listo. Y ya tenemos todo listo acá. Y bueno, ahí está. Y luego, digamos, acá solo preguntamos por mayúscula porque ya la convertimos y no hay que preguntar por la minúscula. Y luego acá preguntamos lo mismo. Si estaba en mayúscula o si estaba en minúscula y ya contamos las vocales. Y el total que teníamos está acá. Acá la indentación en la 17. Ahí quedó acá. Pongamos 3. Y ahí no... Bueno, acá no muestra un error porque el IFE este no tiene un ELSE. El de los dígitos. Sí, no, no se lo puse. Después pongamos A, G, C, C, Z. Ah, Z corta. Entonces teníamos mayúscula y tenemos solo la C. Minúscula tenemos A, G, C y la Z. No la contó, ¿no? Esa no sabemos si contarlo. Como es de corte. Claro, sí, está bien de ese modo también. Mayúscula vocal no hay ninguna. Cero. Cantidad de C tienes dos C. Y total de letras cuatro que son menos la Z. Tienen las cuatro. Entonces era ahí como se podía achicar un poco. Sí, sí, se nota. Sí, después lo único que podrían hacer, no sé, después hay un función para el string. Si una string contiene un carácter, podrían hacer algo como, supongamos, números. Y voy a la... Hacer uno de los cuatro. Si se las mueve. Y hacer algo como... Ahí los comparo con algunos de ellos. No, claro. Número contenga... Entonces va a buscar el carácter. Acá, digamos, lo va a comparar. Digamos, si existen en alguna parte de la cadena. Entonces lo único que va a hacer es poner números con la letra, entonces se ingresa un digital. Entonces esto es lo mismo que todos estos números que están grabando. Y lo pueden, o sea, la función es a, que serían by Thomas, si contiene una subcadena, dice, a ver, index, count, hay varias funciones, digamos, de cadena que capaz le sirve para simplificar eso. Y la, o sea, acá sería, digamos, esta sería la sintaxi, digamos, si la letra está en los números, y ahí pondrían a ustedes. A ver, suponemos acá abajo. Pongamos números. La letra igual a, le ponemos el input, ingresa la letra. Y ahora hacemos el input, de traer números, y ahora ponemos el input, el input, el input. Y ahí tenemos, a, es una letra, cinco, a un listo. Ah. Entonces ahí estás preguntando, o sea, es como lenguaje natural, digamos, o sea, si la letra está en la cadena números. Y pueden usar eso acá, digamos, y lo mismo, aquí también pueden hacer lo mismo, hacen vocales, ahí, o, y meten todo en una sola cosa. Eso, sí, está claro, ¿no? Este ejemplo, ¿cómo es? Sí, 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 sí. Entonces pueden hacer el link, usan el link, para ver si, si algo está dentro de algo más grande. O sea, es como buscar una subcadena en la cadena principal sería. Ustedes buscan un carácter nomás, o pueden buscar una palabra. Si pongamos acá, se pone, ponen letra. Vea, ahí aparece, como acá, por qué letra está contenido en la cadena principal, digamos. Así que, él sigue para varias cosas, digamos. Le dejo el ejemplo este, el inicial, para que tengan. Y, bueno, este, ¿cómo lo hacen? ¿Lo quieren hacer, no? Mejor tres pasos, aquí, ya que está acá. Esta es la parte de while. Entonces, bueno, ahí pueden reescribir las partes, esas de esos dos if, con el link. Y simplifica más el código. Después, con el otro, sí, van bien, ¿no? El que estaban haciendo ahora. Sí. Sí, 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 son cortitos, era más sencillo. Sí, sí. Bueno, me llaman de otra sala, cualquier cosa, me consultan, te vuelvo. Sí, 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 le damos. Listo, nos vemos. Nos vemos, gracias. Hola. Hola. No, me falla. Ya tendría que haber parado. Sí. Teníamos un problema con el 6. Acá, mira, nosotros le pusimos el while, la respuesta sea distinta. O sea, mira, te hago leer primero el 6. ¿Sabes cuál es, no? Sí, sí, sí. Ya lo leí bien. ¿Cuál es el problema que tienen? Que nosotros pusimos, mientras la respuesta sea distinta al 199, o la respuesta sea mayor o igual a 2000, porque también dice que ahí es cuando termina, pero no nos da el parate. Claro, sí, continúa, continúa. El 99 el código, pero no nos hacía el código. También lo hicimos como hace rato, lo igualamos a respuesta. Claro, o sea, el problema es el or lógico, porque ese continúa si cualquiera de los dos es true. Entonces ustedes si ponen un número mayor que 2000 era que tenía que detenerse, ese número va a ser distinto, o sea, va a cumplir eso. Pero si ponen el 199, ese también cumple, digamos que es menor o igual que 2000. Otra vez la consigna está mal, Santi. No, ustedes lo inscribieron al revés, o sea, la respuesta menor o igual que 200, pues pusieron para que siga, ¿no? Entonces si es mayor que 2000, entonces debería cortarse, sería, ¿no? Entonces lo que les digo a ustedes, supone que la respuesta vale 2001, entonces no se cumple la segunda, ¿no? Pero respuesta 2001 es distinto de 199, true, entonces va a entrar. Entonces el problema es el or, porque tiene que cumplirse las dos condiciones al mismo tiempo. Entonces es una ANS. Sí, porque cualquier número mayor que 2000 es distinto de 199, así que siempre va a ser true la primera por eso. Pero si llega a ser un A. Claro, todos los mayores de 2000 son distintos de 199. Entonces ahí ya se va a cortar. Y la otra si pone el 199 exactamente, ya no va a chequear la segunda condición, porque ya esto es falso, cuando sea igual a 199 y va a cortar el ciclo de ON. Se va, una vez que encuentra, o sea, va de izquierda a derecha y cuando encuentra un falso la primera vez, ya se corta, ya no vale la pena seguir chequeando toda la condición. A ver, si yo chequeo ahí, ¿me daría con el ANS? Claro, sí pueden hacer que entre en un valor y luego ya se cortaría. Sí, se activa que sí funciona, así que hay que probarlo. Se le desconecta. Sí, reiniciar ahí en el entorno de ejecución a veces. Sí, porque se quedó trabado. Bueno, a ver, sí, ahora hay que esperar que se conecte. Ahí está. Para probar nomás el código. Ahí si pongo 100 a la 29, ¿se tendría que parar? Claro. Ya está abajo. Ahí está. Bien. Esto será la condición esa, porque con ese OR cualquier número mayor que 2000 es distinto a 199, así que se hacía TRUE siempre en la primera parte y TRUE OR FALSE es TRUE. Claro. Ah, y el mismo problema tenemos acá, le pusimos a 999 y le pusimos distinto. El resultado tiene que ser distinto a 999. Le pusimos a 999 y igual seguía. Ah, parece que el código aquel no me daba, porque seguía ejecutando este. Sí, pero va a ejecutar este, ahora capaz que ando. No sé, quedó mal este. Es un número, ¿cuál era? ¿Cuál era? Sí, 59, 8, 4, 8, 8, 9, 13, 15. Y 999. No, sigue. Ahí tenía que parar. Ah, respuesta está fuera del guay, en la línea 11. La identidad. Qué infeliz. ¿Cuándo se? No, estaba dentro del guay. Ah, acá. Ahí tiene que estar. Sí. Claro, eso se ejecuta fuera y nunca, digamos, porque no va. Claro. La cantidad de números pares son dos, y la suma de impares ya. ¿Me lo suma al 999? Claro, porque está dentro del ciclo, Dios. Es como hicieron el de las letras antes. Está considerando. Está considerando. ¿Cómo usted queda? Es. Si ustedes lo quieren cambiar, hay que cambiar el orden de cómo hacen los cálculos y dónde llaman al nuevo valor, como para que no lo haga eso. Pero, pero sí, digamos, es más fácil de corregir, digamos, eso. Sí. Bien. Ya, ya, ya. Bueno. Sí, por este era que te habíamos llamado, porque lo habíamos puesto entre paréntesis, lo habíamos separado los guays, dos guays, pero... ¿Es un guay o no? Sí, o sea, pero va a tener una sangría adentro, digamos, así como el if, y va respetando las estructuras. Claro, un guay y adentro otro guay con sangría, ya. Claro. Adentro supone, capaz que necesitan chequear una entrada de datos adentro, entonces es un guay, igual, mientras sea inválida la entrada, la repiten dentro del guay eso. Bien. Bien, 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 bien. A ver. Bueno. Genial. Este estaba, bueno, pero mira. Ah, pero era capaz por el, no, era porque estaba de afuera. Perdón, yo solo hablo. No, estoy bien. Ingresar una frase, la cantidad de veces que desea mostrar la frase. Sí, es sencillo el ejercicio, un print. No sé qué decir mostrar la frase. Mostrar la pantalla. Ah, ¿eso en el guay se puede utilizar el range? ¿El cuál? El range. El range. También puede darse. Ah, bien, bien. Bueno. ¿Ya volvemos a la clase o no? A ver. Yes. Ahora le pregunto a la próxima. Bueno. Permítame ingresar una frase y la cantidad de veces que desea mostrar la frase. Bueno, ahora, ¿cómo? ¿Cómo vamos? Mira. En la, en el coso de ejemplos, en la teoría. ¿Cómo? Antes que nos dejen, no, es cosa que nos saquen, no quieren que les pase estos códigos por el chat. Ah, bueno. Iba a decirte que ese ejercicio, ejercicio número 8, en la teoría hay algo similar, que es esto. Acá dice, número B, ingresa la cantidad de repeticiones que desea, y ahí se muestra el print o la Python. Ahora acá nosotros tendríamos que, tendría que ser, es similar a lo que acá te dice, cuántas veces querría que se repita el hola Python. Ahora nosotros tenemos que ingresar primero la frase, elegir cuántas veces queremos que se repita, y luego adentro se tendría que repetir el white, eso. Bueno, Bárbara. Ahí lo pego. Y después les pasa si les queda también completo. O sea, algo, digamos, de lo que hicimos. Sí, sí, sí. Una frase. Bueno, nosotros primero tenemos que ingresar la frase. ¿Ve? Realiza un programa que permite ingresar una frase, o sea que sería el comienzo. Sí. Ingresamos una frase, y luego la cantidad de veces que se desea mostrar la frase, que sería ese. N, cuántas veces quiere que se muestre eso. Bien. Entonces. O sea, tendrías que ingresar una frase y que se almacene. Y luego mostraré ese almacenamiento dentro del white. Entonces acá ponemos frase. Sí. Y acá eso. S.T.R. Ahí no hace falta la conversión porque Input ya devuelve un S.T.R. ¿En Input? Claro. Cuando es un S.T.R. no hace falta de uno. Claro, si no, ya directo pueden guardarlo. Le sobra el paréntesis al final, ¿no? Ah, sí, hay uno de sobra. Ingresa la frase que desea mostrar, ¿no es cierto? Sí. Le doy a mostrar. Ahí está. Y ahora Input ingrese la cantidad también de repeticiones. Lo dejemos así. Y adentro sería print y sería la frase o S.T.R. es frase que te lo muestre. Frase nomás porque ya es una cadena. Ah, mira. ¿De dónde se lo fue? Frase. Porque ya es una string, no hace falta que lo pasen, ¿no es cierto? Claro. Ahí está. Y ya está. Frase. No sé qué ponemos. ¿Ves algo? Hola. No sé, bienvenido. Mira, hola. Bueno, vamos a poner hola a Santi. Sí, está bien. ¿Cuántas veces? Cinco. Pues no sé cuántos son. Ahí está, ¿ahí está? Sí, te lo mostré cinco veces. Está bien. Sí, está bien. Genial. Bueno, ¿quieren que sigamos o les paso por el chat? Pasad a ver si quieren por el chat. Bueno. Paso el uno primero. Viste que después se queda... Este es muy parecido al que hicimos. Es que... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, me lo... Parecido, pero... Bueno, va el uno. Ya. Sí, me dijo la profe que en un rato ya corta y no sé con cuánto tiempo será. Bueno. Bueno. Sí, bueno, cualquier consulta, avisa. Gracias a ti. Gracias a ti. Sí. Sí, si no, por el grupo, si es más tarde, porque ya... Ah, Santi, tengo una consulta. ¿Hay algún grupo de WhatsApp eso? Sí. Ah, no, usted no está. Ya le paso. No. Ya le paso. Esa es. Ahí está el chat. Ok. Ya lo pongo. No, después uní. Uní el bit. Bien. Estamos en... Este es el 2, ¿no es cierto? Sí. Bueno. El 2. Ahora vamos al 3. Vamos al 3. y por ejemplo si vos quisieras contar todos los otros números podrías poner y un contador de que cuente todos los demás números hasta ahí te contaría digamos de 2, 3 y 4 y ahora el print de todo el print esto va a ser la cantidad de números bien chicos ustedes están son la 3 paso por la 2 por la 2 hay que hicieron en la línea 6 las condiciones para para correr el programita o sea la idea era si el contador de 2 no es igual el contador de 4 corre pero además que la suma de esto de los contadores sea o sea si la suma de los contadores es igual a 0 que siga corriendo porque no se ingresó ningún número a ver ya lo miro el ejercicio a ver si no da la maldad aquí igual 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 a ver ingreso un número por ejemplo de 3 cifras sigue pidiendo perdón de una cifra es como que no debería haber hecho nada AP45 34 154 no perdón estoy escribiendo en el programa 5 5 5 otro número de 3 cifras uno de 3 cifras y uno de 5 uno de 5 cifras o 6 y ahora corre corta cuando el de 2 es igual al de 4 ¿no es cierto? sí tendría que poner de 4 cifras 3 números de 4 cifras si faltan 2 más ahí está entonces números de 2 cifras 3 de 3 3 y de 4 es 3 a ver de 2 cifras tengo 1 2 y 3 de 4 tengo 1 2 y 3 y de 3 de 4 cifras tengo 1 tengo 1 no tenés 1 1 y 2 no no aquí aquí hay a ver no al final si están los últimos está bien porque tenés 3 de 4 cifras está bien es justo la condición para corte que sean iguales la cantidad claro a ver probemos de nuevo a ver era de 2 y de 4 ¿no es cierto? pongamos 22 44 pongamos uno de un montón de cifras uno de una cifra de 3 cifras pongamos 1 2 3 1 2 3 y de 4 1 2 3 4 a ver ahí está de 2 cifras hay 2 de 4 cifras hay 2 y de 3 cifras hay 3 hay que volver a la sala estaría bien bueno gracias ¿qué ejercicio hicieron antes de ese? todos los ojos están todos sí a ver todo bien entonces bueno ya ya cierro la sala bueno gracias bueno gracias bueno que 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 no haya grabado mi parte digamos pasar por los grupos me olvidé de grabar bueno qué mala falta ahora voy a tener que ver qué hago bueno hay un ejercicio el 5 sí que capaz que no está muy clarito por el tema que dice ingresar letras y ahí en realidad debería decir ingresar caracteres sí ingresar caracteres ahí hay que contar las letras del abecedario sí las que tienen mayúscula y minúscula dígitos hay que contar y y y bueno hay que mostrar el total de letras ingresadas la cantidad de vocales en mayúscula y minúscula y las letras C ingresadas sí todo eso tiene que mostrar cómo pueden hacer preguntando si la letra es mayor igual que A mayúscula y menor igual que Z Z mayúscula sí esa puede ser puede ser una opción estamos todos ya sí no hay una y qué más dice profe Santiago quería avisarle que es mi nombre ya le avisé creo a Santi de su nombre usted era Tatiana no decía Tatiana y era Natalia una cosa así creo que me contó ah bueno sí le dije a Santi sí Santi creo que ya le sí falta que cambien la plataforma ah bueno esos cambios ya lo harán de la administración sí bueno chicos hay alguna duda no bueno alguien nadie ya son ocho y medio bueno entonces hasta aquí llega la clase de hoy bueno a ver se los muestro si quieren ahora se los muestro como como yo creo que podemos resolver este yo me retiro ¿no? sí los que se quieran retirar retírense no no hay problema bueno acá hasta luego podemos decir que letra sí en base a letra o quizás podemos definir una bandera igual al true sí digo while bueno en realidad capaz que la letra la puedo definir en vacía y pregunto si letra si letra es igual igual voy a iterar si la letra es vacía y si la letra es distinta de la z ¿no? y dice z minúscula ¿qué van a hacer acá? ¿eso sirve? letra es no conozco la función tendría que buscar a ver qué hace pero si 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 yo les muestro lo que yo haría digamos ¿sí? con lo que tengo no le va a iterar la segunda vez porque la letra ya va a ser distinta de vacía o sea la primera vez va a entrar porque la letra es vacía la segunda vez ya no es vacía entonces no no va a entrar la letra al ciclo claro tienes razón tienes razón sí entonces sería sería or ahí está bien bien ahí bueno entra al ciclo digo letra igual a input sí ingrese letra sí pido la letra y acá pregunto ¿no? si la letra es mayor o igual a a a and letra menor igual a z ¿sí? bueno acá digo font abc abc mayúscula de mayúscula a cero y acá lo que voy a hacer es contar cont abc menor a más igual a bueno como sí acá sería un elif sí acá pregunto si la letra más es mayor igual a a a letra menor bueno aquí no contemos la zeta pueden contarlo o no porque en realidad quizás aquí está buscando que que no la cuente ¿no? así que si dicen menor estricto que zeta no la va a contar sí y lo que van a hacer es definir otro contador sí cont abc minus y acá le dan valor cero y acá con abc minus más igual ¿sí? ¿y qué más tienen que hacer? contar dígitos ¿sí? la idea es la misma el y sería letra mayor igual a cero al letra menor igual a nueve ¿sí? y acá van a contar cont y dígitos ¿sí? cero cont y bajo díg eh sí y acá vamos a hacer el else si no es ninguna de estas no sé voy a printear un error bueno ¿qué otro carácter? bueno podría venir un carácter raro ¿no? error y voy a hacer letra igual a z para que salga acá falta ¿no? hay que contar las vocales ¿sí? pero yo les hago estas que digamos o tendrían que hacer muchos or ¿sí? letra igual a a or letra igual a b y así sucesivamente un montón ¿no? pero esto esto anda esto debería andar pero acá también va a el ciclo ¿no? porque la letra no va a ser la letra no va a ser al mismo tiempo las dos cosas ¿sí? va a ser uno así que acá sí o sí tengo que definir una bandera no puedo usar la letra ¿sí? no sé si se entiende lo que les digo ¿se entiende o no? bueno bandera profesor si si les saca la condición esa de que la letra esté vacía ¿no? con letra igual a Z ya solo entra y sale cuando solamente Z cuando carguen Z minúscula sí pero yo la tengo que tener definida para preguntar por la letra ¿sí? yo igual le tengo que dar un valor acá y tengo que salir cuando entre Z ¿sí? claro pero yo digo en la en el ciclo ya la tiene definida a la a la letra en vacío entonces el ciclo claro el vacío distinto de la Z ya sí y pisotea sí 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 perdón ahí no sé yo voy a poner una J una L un 0 y voy a poner ya Z para salir ¿sí? ah no estoy printeando ¿no? bueno bueno la idea es que printen también acá yo no printeé y bueno ahí sí es 0 una J una L y acá ya voy a ingresar la Z bueno entró ah claro sigue entrando sí entra muestra el error capaz que estaría bueno que no lo haga sino que no muestre nada y que le asigne Z si encuentra algún carácter raro sí capaz que igual va a entrar bueno ahí sale sí no contó mayúsculas porque no había bueno esa es la la idea sí de resolver esto no sé cómo quedaría el código podrían usar esto así preguntando mayor o menor esto usa el código ASCII sí hay una tablita donde cada carácter tiene un valor numérico sí por eso por eso es que se puede hacer esto si no tendrían que hacer con muchos OR hacer OR letra igual a B OR letra igual a y así sucesivamente hasta que terminen con todas las letras del abecedario sí bueno bueno chicos nos vemos la próxima hasta el martes un saludo